Este jueves, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones informó que los taxibuses de Calama extenderán su horario por el periodo de fiestas navideñas. Todo esto para favorecer el traslado de quienes viven en sectores alejados principalmente del Mall Plaza Calama, pudiendo tomarlo con moción hasta las 23 horas. Esta medida busca reforzar la circulación de los buses de transporte público en la comuna de Calama justamente para atender a la necesidad especial que existe en esta fecha de cientos de personas que realizan sus compras, además teniendo en consideración que muchas tiendas también han extendido sus horarios de funcionamiento. En este contexto nos hemos coordinado con las unidades de transporte público de la comuna de Calama para generar estas inyecciones que buscan satisfacer esa necesidad. La iniciativa fue pensada tanto para los trabajadores del retail como de la feria navideña, así como para quienes visiten estos lugares, entendiendo la alta cantidad de personas que realizan compras con motivo de celebrar la Navidad entregando un obsequio, y para así desincentivar el uso de taxis de aplicación o piratas, los que están siendo utilizados de sobremanera en la ciudad y que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. Al no estar debidamente registrados como taxis oficiales y no tener la licencia correspondiente de esta categoría. De igual modo, desde la Delegación Presidencial Provincial del LOA, también informaron que se intensificarán las fiscalizaciones en sectores como el mall y los terminales de buses para bajar la cantidad de locomoción indebida, la que perjudica el trabajo de quienes cumplen con la legislación. Gracias. Gracias. Gracias.